dale like y suscríbete y cuando te interesa fortnite tendrás todos estos pagos en tu cuenta muy buenas que tal bienvenidos el día de hoy les traigo un vídeo que ya tocaba un vídeo que bueno muchos estaban esperando también me estaban preguntando mucho por él y bueno hace ya unos días dije que iba a ser un sorteo por un pase de temporada de la nueva temporada que como saben este fue retrasado por heavy games sin razón alguna no han dicho nada y bueno los requisitos van a estar en la descripción igual se los leo que van a ser suscribirse con campanita del canal dar like comentar seguirme en el instagram del canal el twitter del canal poner código de creador 304 y bueno todo esto se va a verificar todo esto se va a revisar que esté todo hecho si tú ganas y no tienes los requisitos hechos automáticamente el premio pasa a la siguiente persona a ver también dije que si antes del 4 de junio llegábamos a los 15 mil suscriptores iban a ser dos pases de temporada el 4 de junio era la fecha antigua de la nueva temporada pero fue retrasado y bueno eso es todo les dejo una partida que no gané pero ahí está y bueno yo tenemos un enfrentamiento seguro que buena no me acostumbro a estos picos no me gustan Esto por esto, es una mentira. Le meto un 200, o no sé, porque estoy en ayudar a su fusil. Yo estoy pensando, vale, le meto un 200. Al final no doy ni que disparar. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vamos a jugar con Pam. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 80 Es que 80 es lo mismo que puedo meter con la táctica Legendaria Con la táctica legendaria hubiese podido disparar a otro y todo Osea, a otro disparo Uy ¡Suscríbete! Un saludo ¡Qué pesadito eres! ¡Qué pesadito eres! No match ¡Todo contra mi! ¡Vamos! ¡Si! ¡Vamos! 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 ¡Yo cogo y saltar en el peor sitio! ¡De verdad! ¡Gracias! ¡Ven! ¡Sí! ¡Ven! ¡Gana la altura! ¡Anda! ¡Lánzate el vacío subiendo! Más que va a cargar un RPG Ahora van a ir a por mí Yo sabía En el medio de todo el mundo ¡Estoy yo! ¡Aquí vamos a tirar a ti otra! ¿Esto dónde mete ahora? ¡Ah, de marina! y me tira no ojo de puta estoy muerto es una mierda no saben jugar me voy